Ven, pero tenías que poner la pantalla completa. Está en pantalla. Vamos. A ver, ¿a dónde nos vamos a ir primero? Al Primac, ¿no? No, vamos a comprar a los huevos. De compra, entonces, ¿no? Estamos de compra. Estamos de... Bueno, 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 bueno. Hay mejores llegar. Venga, aquí está, papi, vamos. Se ha cerrado. ¿Dónde está? Ah, tu hogar, ¿no? ¿Dices? El oso. Ah, ¿pero cuál? Ah, simple. Ah. La abrazó a mi mami. Solo por ahí, la chaqueta. Pero haz la grabación en inglés. No. No, ¿por qué inglés? Pues claro, para eso es algo... Inglés y la gloria de Dios. Ay, me encanta mi pelo en esta cámara. ¿Qué tienes que decir? ¿Todo en inglés? No. No. Si no, te quitan el teléfono. No. Sí. No. Ay, 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 ay. Venga. No. A ver. No. No. Pues, te quito tu... Venga, no, no, vale, vale. Ya está. Sí, malas people. Qué malas people eres. ¿Puedes invitarme a un hambúrguer? 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 comendritas, pistachinos crepe, crepe, crepe pocheches panini jork and cheese jam and cheese jam and cheese ok guys oh no sera que tu no 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 mira mi pelo mira mi pelo no 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 no